que comiencen los duelos pechones por bueno aquí estamos con pechones por ya saben que nuestro primer contrincante es digo fernando valenciaga diego fernando listo que comienza el duelo pechones por prepara la leyenda de pichón si va a encarar a su defensa lo tiene aquí en vivo por pechones por qué gran gambeta con una facilidad eliminado a su defensa y le da el arco y va directo a la red pechones por aquí estamos con jonairo guerrero y que comience el segundo duelo pechones por pechón se prepara abre el balón vamos jonairo uy uy jonairo casi se cae y gambeta 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 lo hizo el globito pechón como la hiciste mi niño mi niño el defensa casi se le parte la columna igual a la ruta no listo aquí estamos con nuestro tercer contrincante que se llama antonio cuero antonio cuero ya estoy cansado pero ahí va siga pechones por pechón se enfrenta contra antoni trata de pasarlo antoni lo aguanta pechón le da para un lado le da para el otro y va 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 antoni que gran defensa que gran defensa se le interpuso en esa maniobra que gran maniobra uno cero recuerden que tiene dos chances va pechón intenta trata de hacerlo y trató de hacer la láctica y se le fue larga vamos 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 trata de hacerlo le esconde el balón le jala lo vamos por un lado lo tiramos pero se le fue antoni gana tenemos nuestro primer ganador antoni esto lo que saque aquí es suyo dios déjalo y lo muestra la cámara calentado deportivo un calentador deportivo listo vamos a entregarle a antoni su calentador deportivo y aquí tenemos los premios pechones por ahí buscando saca el balón saca un par de medias canilleras y ahí por fin encontramos lo que es el calentador bueno aquí hacemos entrega antoni mire para que lo disfrute entonces esperamos que lo disfruten los entrenamientos y que siga motivándose y que siga con este sueño y que si se puede llegar a ser profesional ya saben pechones por en la marca seguimos aquí activo pechones por